¿Qué tal amigos de ONCE? Vamos a ver qué nos dejó la última jornada de la liga femenil. Acompáñenme. Las rayadas terminaron perfectas en casa, con 9 triunfos en 9 juegos. Esto había sucedido en el Apertura 2017, cuando Tigres, Chivas y las propias rayadas ganaron 7 de 7. El Necaxa no solamente no pudo ganar de visita, sino que ni siquiera anotó un gol. Es la primera vez que esto sucede. La cifra más baja de goles en patio ajeno era de 3, del Atlas y de las propias Centellas. Tigres dejó en 0 al Querétaro y con ello registró su blanqueada número 38 en la liga, superando de momento al Pachuca y el América, que tienen 37. Pumas tuvo un torneo para el olvido y a pesar de que tuvieron más partidos, apenas ganaron 4 juegos y consiguieron 19 unidades, siendo estas sus cifras más bajas en la liga. Amigos, recuerden darse una vuelta por nuestras redes sociales, así como visitar 11diario.com para más información de la femenil. Les mando un saludo.